Hoy, hoy se fue la luz. Ha ido por quizás 5 horas. Estoy afuera. Allí con mi gorillo, ahí está Lola. Peanuts, mocha. ¿Qué más voy a hacer más que sentarme aquí y darme un vinito? Esto es bananas. ¡Wepa! ¿Qué es la que hay gorillos? Si no saben quién soy. Mi nombre es Janji y soy china, pero criada en Puerto Rico. Me mudé para Nueva York por 15 años y hace un año regresé a vivir a Puerto Rico. En este tiempo he rescatado perros, he explorado diferentes pueblos de mi isla. Así que si te interesa cantidad de mi vida, suscríbete a mi canal. Esta semana se ha ido la luz una vez cada día. Y se va, se apaga todo y regresa como en 10-15 minutos. Estoy que me voy a ir a comprar comida en Chucho Chicken o algo de mierda porque hace una f*** de calor. ¿Qué pasó, moquita? Cúbilo. Cúbilo. Para ti, mamá. Le di como que patitas de cerdo. Eso es bueno para los perritos para que se limpien los dientes. Y es natural. Así que... Pina claramente le encanta que lo quede. Y no subí un video hoy porque se fue la luz. No puedo editar, no puedo subir videos. Así que... Oh, Dios mío. Esto es suficiente para alguien que le dice de esta f*** isla porque... Hello. Todos los días se va la luz. Pues yo sé que tú no puedes ver un c***. Ahora mismo estoy sobreviviendo de mi... iPhone. Flashlight. Y un flashlight que tengo aquí. Esto es lo que más... Odio de Puerto Rico, mano. Si no hay luz, yo no voy a cocinar. Porque hace una fr*** en calor en esta cocina. Creo que voy a tener que ir a comer comida. Bueno, yo creo que me voy a meter para Chilis o algo. Que es un lugar donde puedo estar por un momento. Porque yo no sé cuándo va a regresar esta maldita luz. Odio esta mierda de que se va la luz cada rato. Hay luz de lo más bien. Aparentemente solamente es donde yo vivo que se fue la luz. Bueno, entiendo por qué la gente se va de Puerto Rico. Me voy para Chilis a comer sola. Que se joda. Tengo hambre en casa en la luz. Si yo te pago la cerveza, ¿como esto te vas a poner? Yo te pago la cerveza. Como promoción. Yo le decido. ¿Sabes que está bien asado? ¿No lo puedes poner por yo? ¿De la mano? Sí, ¿es tu nombre? Adalberto. Adalberto, mira, un Junkster. Mira, a ver, ¿para que tú veas? O sea, yo la sigo. Pues, sí. Eso es lo que sucede. Cuando se te va la luz y vas para Chilis, para dar una cerveza y una comida, pues... Te encuentro con Junkster. Me encanta. Yo digo que... Esta es la mejor selfie, ¿no? Mira, mira, mira. Mira esto. Literalmente, 40 minutos después, me llega la comida. Oh, sí. Esta definitivamente no es la temperatura que yo pedí. Pero... Ok. Estoy hungry. Me lo voy a comer. No voy a esperar 30 minutos más para que me hagan un churrasco. ¿Cuánto pedí? Medio. Esto está bien hecho. La ensalada llegó tarde. Pero... Por lo menos llegó. Gracias. La verdad. Sigue creciendo. Sigue creciendo. Sigue creciendo. Oh, Dios mío. También aquí. Oh, Dios mío. ¿Cómo está, cabrón? Vine para aquí a escapar del vagón de luz. Y la luz se fue aquí también. Qué brutal. No puedo hacer esto. Por lo menos comí antes de que se fuera luz. Por lo menos comí antes de que se fuera luz. Entonces, estoy feliz por eso. Pero en verdad que bendito me da mucho pena el staff. Porque ellos estaban como... No sabían qué hacer. Por lo menos... Estaban juntos muy rápido. Aquí termina mi noche. Todavía sin luz. Son las 10 y media de la noche. Y la luz se fue casi como a las 12 y pico por ahí de la tarde. I'm just gonna try not to think too much about it. It is what it is. Verdad que esto es como que unos problemas que no deberíamos de tener en el 2022 aquí en Puerto Rico. Literalmente me siento super bendecida a vivir en Puerto Rico porque esta isla es tan maravillosa. Pero a la misma vez. Tener estos problemas tan estúpidos. Tan prevenibles. Realmente. Realmente creo que. Me siento realmente desagradable ahora mismo. Quiero decir. No sé. Tal vez estoy hablando de mi cabrón. Porque estoy super encabronada de que todo el día llevo sin luz. Quería subir un video de YouTube. Quería editar. Quería trabajar. Y no puedo hacer nada de eso. Porque... Si no tienes plantas. Si no tienes nada. Pues te jodiste. No quiero ser una persona pesimista. No quiero ser una persona negativa. Pero... Quiero ser realista con ustedes. Que sí. Yo comparto lo bueno de Puerto Rico. Pero a la misma vez como que... Hay muchas cosas aquí en Puerto Rico que pasan. Como estas. Que es la realidad de la vida aquí. Y yo aquí quejándome porque hace calor. Pero hay gente que no tiene luz. Y literalmente su vida depende de eso. Porque necesitan... Una máquina. Tú sabes. Para sobrevivir o... No sé. Un respirador. No creo que tengo la energía para hablar sobre esto. Yo a tiempo. Con ganas de Sizzler. Y... Y... Me voy a ir a jaltar a Sizzler. Bueno. Siempre que paso por esta carretera. Me da una nostalgia. Porque ahí. Donde está al lado del Wendy's. Donde está la parrillera ahora. Ahí es que estaba el negocio de papi. ¡Mira eso! Ese era el negocio de papi ahí mismo. ¡Ah! Y pues... Aquí me recortaba el pelo. Acá al frente. Que pusieron... Ah mira todavía. Oh bueno. Otra cosa ahora. Ahí era una de mis best childhood friends. Nicole y su papá. Tenían esa manería. No sé quién la tiene ahora. Aquí en esta calle yo me crié con un negocio de papi. Ese negocio fue un cantito de... Un cantito de mí. De mi juventud. De quien soy. De la fábrica de... Del tejado de mi ser. Yo trabajé ahí. Desde chamaguita. Me acuerdo que una vez... Yo tuve que trabajar como de... 8 a 8. Literalmente estuve ahí todo el día. Porque una muchacha... No vino al trabajo. Y pues ayudé a mami. Y me acuerdo que ese día estaba parada por tanto rato. Y los zapatos me estaban molestando. ¿Qué? De noche cuando llegué a casa. Se me cayó la uña del pinky. Bien brutal. Y yo me levanté. Y yo que... Parece que como estaba parada por mucho tiempo. El pinky como que estaba... La presión del zapato. Lo que sea. Me levanté y no tenía la uña del pinky. Y yo mami. Y mami. Ay no te preocupes. Eso va a crecer. Y yo. Ya que me hubiese gustado que ese negocio tuviese aquí todavía. Para entonces yo cogerlo y manejarlo ahora. Deja de ponerme una camisa. Para no dar entre las Sizzler. Todo... Gym like. Pero te cuento por qué. A mí me encanta. Bueno. Sizzler tiene como que una nostalgia para mí. Cuando yo era chavanguita. Mi papá siempre tenía libres los martes. Papi me llevaba o para Sizzler. O para Ponderosa. O para Longhorn. O para... Bueno. Era Longhorn o Sizzler. Mi papá y hija. 16 años yo no he ido para Sizzler. Si quieren apoyar el... Por igual t-shirts. Hello. Johnster.com. Yo no sé qué hacer. Número uno. Te llevas tu platito. Nos vamos. Las... Ay ahí están las alitas. Ok. Las alitas de Sizzler es la razón por la cual yo quería venir. Pero las hacen diferente ahora. Debería comerme una ensalada. Y aquí vamos para la alita. No, no, no. Yo quiero que sepan que esto es round número uno. Vamos para las alitas reales. Es una cosa tan simple que te da como una memoria. Una nostalgia. Un chichajoncito de pollo. Me di cuenta de que eso no era alita. No era alita chichajoncito. Un chichajoncito... Un chichajóncito. La toro número dos. Esta era por mi comida. A la gente se lo llevara. Y yo lo había terminado. Condenada. Condenada. Defundición de comida, Dios mío. Pero aquí estamos con Ron. Un chichajón. Y aquí terminó la mega chaltera con mantecadito. ¿Sabes que no me voy sin el mantecador? ¡Qué feo! Antes ellos tenían el maní Que eso no está a ponérselo Fíjalo mismo, pero está ahí en el carácter Bueno que me puse la t-shirt Porque literalmente estoy terminada con comida Ahora mismo ¡Qué saltera! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Pero fue tan valioso ¡Oh Dios mío!